¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Gloria. Hoy a Hernán Laurino para hablar de instituto con dos que, al igual que nosotros hace rato que vienen siguiendo su mundo, la mano de instituto, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Un nuevo capítulo del podcast Mundo Gloria. Bueno, agradecido a Nacho Castellano, de 351 Deportes, y a Juan Pablo Luna, de la Mesa del Fútbol. Bueno, dos reconocidos colegas que cubren institutos desde hace tiempo. Bueno, siempre está un ratito para el diálogo y para hablar de lo que viene, de la gloria. Lo que viene en un instituto, Hernán, que ahora está retomando las prácticas, pero ya con la mente puesta en lo que va a ser la liga profesional. Y lo que se preguntan por esta hora todos los hinchas es, ¿va a venir algún jugador al instituto? ¿Va a buscar algo en el mercado de pases? ¿Qué necesita la gloria? Bueno, de esos temas y algo más vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, señor. Así que, bueno, primero los presentamos. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo andas, Aus? El placer de estar acá y agradecerlos por la invitación. Bueno, y gringo, también muchas gracias por estar presente. Medio que te agarró la lluvia en la moto, pero llegaste. Sí, llegamos bien, llegamos bien. Dejé el casco ahí en la puerta. Bueno, rompiendo. Gracias por la invitación. No, por favor, el gringo de lo que más tiempo lleva cubriendo instituto, bueno, rompiendo. Y le faltaron varios medios, ¿no? Porque el gringo está en todos los medios. En donde habla el instituto aparece el gringo. Por las dudas, hay que estar en varios lados, ¿eh? Si te echan de uno, me quedo con otro. Arrancamos con vos, Nacho, rompiendo el hielo, después de ir el pase del gringo. ¿Cómo analizar lo que ha sido el último mercado de pases de instituto, el último de estos tres que encarró Besone? ¿Y qué crees que le puede hacer falta la gloria de cara a lo que viene, si es que crees que le hace falta algo? Quiero separarlo en dos segmentos. Uno en lo que hablamos con el diario del viernes y otro con el diario del lunes. Con el del viernes, o el previo a ver lo que fue esta Copa de la Liga, personalmente creía que era muy bueno. Veía nombres realmente importantes, mezclado jerarquía, experiencia con apuestas, con pibes que por ahí venían aparentemente a desenvolverse de gran manera en el fútbol argentino. Con el diario del lunes, yo te digo que fue malo. Malo. No pésimo, no bueno, no regular. Para mí, malo. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día cuando hacíamos un repaso y también leía la nota que habías hecho acá en el diario, me ponía a ver las estadísticas de cada uno de los refuerzos. La verdad que en cuanto a minutos de juego, en cuanto a goles, en cuanto a asistencias, en cuanto a cada uno de esos números, me daba la sensación de que había sido bastante escasa la participación de estos nueve refuerzos. Fueron nueve en total, está bien, podés meterlo a Peano en ese caso, como uno de esos nueve, sabemos que venía a ser segundo o tercer arquero. Es lógico que no haya jugado, pero por ahí uno veía nombres como Guido Mainero, el Chino Romero, que realmente hoy no tienen posibilidad de jugar o juegan muy poco. Sí, el aporte. El aporte fue muy escaso. Estefano Moreira, que entra en un partido de local, creo que es que es un independiente, si no me equivoco. A los dos minutos lo amonestan, a los cuatro minutos la gente estaba murmurando. Es muy difícil, incluso para la confianza del jugador, para la cabeza sobre todo, cuando vos no tenés la chance de jugar de manera continua. Y para cerrar con esta idea, creo que basta con ver el primer partido con Riestra, en donde, si no me equivoco, la Gloria juega con trajes de los refuerzos, que eran el Chino Romero, Guido Mainero y Virizuela, Miguel Virizuela, exactamente. Eran los tres, con los cuales arranca en la fecha uno. En la última fecha, la 14 contra River, son cuatro refuerzos. Virizuela, en el caso Almedio, Rodrigo Pérez Casada, porque Bochi en ese caso no podía estar. Que fue sorpresa. Exactamente, que no lo esperamos por ahí acompañando a Lodico. Termina jugando en los dos nueves, Facundo Suárez e Ignacio Russo. Pero así todo, sigue siendo poca la participación. Si vos arrancás el torneo con tres, cerrás con cuatro, que tranquilamente podrían haber sido tres, quiere decir que de esos nueve refuerzos que vos buscaste, te dieron poco y nada. Vos, gringo, ¿cómo lo has visto? Le sumamos el décimo a Cuellos, porque eso nos decían en el predio que consideraban, creo que fue Perú lo que había tenido alguna posibilidad. Fue que se iba, ¿no? Sí, que siguió y lo nombraban como un rendidor, que era casi como un refuerzo. Sí, uno de los jugadores que creo que el hincha más se le ha agarrado con Brian Cuellos. Más resistido. Más resistido y más defendido a la vez por el cuerpo técnico, que te remarcan el valor. Quizás el hincha no ha terminado de ver, o nosotros tampoco, digamos, todo eso que parece. Creo que han entrado varios ahí, me parece que, como dice Nacho, él manifestaba, Cholo y Agustín, el diario La Voz del viernes y el diario La Voz del lunes lo podemos aplicar también para el torneo, me da la sensación a mí, porque el otro día en radio me preguntan, ¿quién fue el mejor defensor? ¿Quién fue el peor defensor? ¿Quién fue el mejor? Y así con todas las líneas. Y creo que a veces la misma cara se contrapone, porque el inicio de Brizuela fue muy bueno. Fue bárbaro. Y el final de Brizuela estaba pidiendo, por favor, él y varios, hasta el técnico, todos terminen la pelea, lo salió la campana, porque lo estaba en el instituto. Si algo así pusiste en las redes, como que llegó justo el final del torneo antes que pasar algo peor, digamos. Se fueron a descansar un poco, porque recibieron varias piñas. Era un instituto que había arrancado muy bien, y jugadores que habían arrancado muy bien. Así que se me hace a mí, por lo menos, muy difícil analizar quién rindió y quién no. Porque tengo dos caras de Brizuela. Después podemos decir, bueno, pasa que después con línea de tres fue, y ahí se le complicó, porque con más espacio de un tipo grandote, ¿viste? Que si es muy grandote, un poco pesado también. Al Brizuela de la primera fecha, que él hablaba de Riestra, lo vimos como figura. Y después contra Tallero de Ramiro de Cala, que era otro jugador. Y así pasó con muchos, ¿no? Yo creo que habla un poco de lo general del equipo que se fue dibujando. Y cuando vos ves, digamos, alguna columna vertebral, eso que es Rofo, que es el Palomo Alarcón, que es Lódico. Y bueno, del 9 va a ser difícil encontrar uno, porque no creo que, más allá de lo que aporta Facundo Suárez, no hubo un delantero que se destacara. Pero tanto Manu Rofo, el Palomo, como el Gato Lódico, que son tres jugadores que, vos decís, son insignia de tu equipo, también bajaron el equipo. Muchísimo. También bajaron el equipo. Lo dijo Palomo en el último partido contra River. En la zona mixta, cuando lo parábamos y charlábamos, él nos decía, yo me hago cargo y sé que los niveles, no solo a nivel colectivo como equipo, sino también individualmente hablando, hemos bajado muchísimo. Y es cierto, hasta una cuestión por ahí, no sé si psicológica, actitudinal, que los veías, bueno, creo que el fiel reflejo de lo que terminó siendo Instituto este año, en este a Copa de la Liga, si le sumas a la Copa Argentina, es lo que pasa con talleres de remedio escalada. Con un Alarcón sacado, con un desdibujado, con impotencia, que creo que demuestra cómo le estaba pasando. El más mesurado, el más sacado. Es raro, ¿viste? Mostró dos caras. Sí, sí, sí. Y no normales. El paraguas Juan Franco contaba el otro día que dice, me pareció importante esa frase que él decía, nos volvemos un equipo vulnerable. Sí, es cierto. Que a institutos le llegaban y le convertían, cuando antes, siempre, creo que una de las características era eso de ser un equipo sólido atrás, que bueno, quizá, sobre todo en este 2024, sin tener a Maravilla o un 9 importante, bueno, con lo poco que generaba, podía convertir. Bueno, creo que esta última parte, encima que le cuesta convertir, le hicieron mucho gol. ¿Y qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno. Le preguntamos a Ojo y dije, y medio que no hay respuesta, sino... Tiene la respuesta, ¿no? Es físico, es futbolístico, fue el recambio que falló, que faltó más recambio, porque quizás, podemos decir que sí, yo pensé, Nacho decía en el inicio, ¿no? Que hasta había un poco más, como se dice el hincha, ¿no? Que tenía más largo el plantel. Más equipo, como que tenía un poco más de equipo, sacando maravilla, ¿no? Una de las figuras del fútbol argentino, con Borja peleando a ver quién es el mejor, tremendo. Sacando ese enorme jugador. También vino uno como el Chino Romero, que jugó final de Sudamericana en Punta del Est. O sea, no venía cualquiera... Pero no venía con los números de otros años del Chino, ¿no? También es cierto eso. Lo mismo, corre para Mainero y para otros. Hacemos repasos... Pero el recambio, ¿viste, Gustín, puede decirte? Sí, él nombraba Mainero. Sí, bueno, pero no jugué tantos minutos tampoco como para que digan que el recambio no anduvo. Y ahí viene también el debate, ¿viste? El cambio. ¿Entraba bien? ¿Entraba con mucho tiempo? ¿O entraba con poco tiempo? Porque el técnico con Argentino Junior dijo... Sí, me tome, me están diciendo que me demoran los cambios, pero estábamos más cerca del segundo gol que Argentino de empatar. Pero después cuando lo da vuelta, ahí sale el tema de no, demoran los cambios. Entran tarde, entran tarde de Santiago Rodríguez, entran tarde de Mainero, entran tarde de Romero. Sí, puntualmente ese partido creo yo que hasta el propio cuerpo técnico se da cuenta, no sé si lo reconoció o no, pero creo que se da cuenta que demoró los cambios. Veías a jugadores, yo me acuerdo, estaba Russo con las piernas en las rodillas tomando aire, jugadores con las medias bajas, jugadores elongando. Entonces, si bien le estabas jugando un partidazo a uno de los mejores equipos de jugadora Argentina. O sea, vos podés tercer que el segundo, pero tenés dos, tres soldados cansados. Sí, eso es lo que yo digo, deberían haberlo. ¿No para que no lo visualizo o viste eso? Y era llamativo ver, lo vimos en los hinchas, el hincha se deba cuenta y el hincha incluso en la previa al empate ya le pedía el cambio. Cuando lo empatan, se le fueran encima, lo silbaban, le gritaban cosas desde la tribuna de Aboe y aún así no hacía los cambios. Y en ese contexto Nacho, y volviendo un poco también los dos a la pregunta inicial, si viene ahora un mercado de pases que es muy complicado, siempre a mitad de año, no es fácil traer jugadores, la mayoría tienen contrato en sus clubes. ¿Qué debería priorizar Instituto en cuanto a la búsqueda, si es que considerás que tiene que ir a buscar algo? Por posición, a mí me parece que un recambio en la defensa. ¿La saga o lateral? En la saga, un central más. Entiendo que ahora tanto Brizuela como el uruguayo Pérez Casada ayer tenían que hacerse unos estudios por problemas ahí en el aductor, calculo que mínimos, que no les llevará. Creo que está mal dicho, pero es el mejor momento para lesionarse. Entiéndase que uno lo plantea desde este lado por esta cuestión de que no hay actividad oficial. Exactamente, viendo el vaso medio lleno, pero creo que sobre todo en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha alguien que... ¿Por afuera o...? Por adentro. Yo más que nada por adentro. ¿El generador? Sí, algo más, alguien que esté con Puebla, alguien que acompaña a la Odico. No porque Bochy no puede estar, a mí me encanta y saben que lo he defendido inclusive públicamente. Pero de marco o de juego? No tiene recambio en los dos aspectos. En los dos aspectos. Da la sensación de que este equipo depende en gran porcentaje de lo que hace Puebla. Si Puebla no está encendido, no le da... Este equipo le cuesta jugar porque lo dijo por ahí estando tan retrasado en esa posición de doble 5 al lado de Bochy. Le cuesta de mitad de cancha para adelante. ¿Quién tiene que estar al lado de Bochy? Si está bien que esté Lodico, porque antes Lodico inclusive viste que en las estadísticas salía como un gran recuperador. Sí, es cierto. Y también un gran primer pase, viste. Capaz que esta temporada me da la sensación de que quizá él quiso al menos el instituto adelantarse unos metros más, viste. Viste que inclusive probó con línea 3 el técnico. Y eso a veces quizás hizo que muestre más la mandíbula, ¿no? Y que sufre más Bochy. Entonces, ¿qué tiene que hacer jugar Pérez Casada que tiene un poquito más de marca que Lodico? Ahí al lado de Bochy. Digo, para compensar ese equilibrio que dio la sensación de que perdió el instituto. Yo coincido con Nacho que creo que la zona del medio campo es una gran falencia. Y creo que cuando vos te das cuenta de lo que valía, de lo que aportaba el Tano Graciani. Tal cual. Y con eso que explicabas vos, Nacho, ¿no? De un jugador que pueda romper línea, que pueda sumarse al ataque, creo que no ha tenido ese jugador. Y Damian Puebla, digamos, no estaba, convengamos que no vino como refuerzo, no estaba en los planes. Y aparece y termina siendo el goleador. Creo que eso también desnuda un poco las falencias en el mercado de pases. Si tu goleador fue un jugador que creo que no estaba en los planes de nadie, digamos, ¿no? Y el mismo Mainero, que es, si quiere, quien viene a reemplazarlo a Graciani. Y Graciani había hecho 17 goles en el Nacional. Mainero, tenés que buscar, calculo, los últimos 5, 6, no sé cuántos años para encontrar 17 goles. Hizo un par en Sarmiento. Me acuerdo, un gol importante a Racing, un gol importante a Ribra en el Monumental. Pero nunca fue goleador. Claro, con el bicho. Pero nunca fue goleador, salvo en esa última etapa de instituto. Donde mete 4 o 5 goles a Guido, y eso... Muy lejos de lo que había aportado a Gracián. También es cierto que está jugando pocos minutos. No juega a Guido. Por eso la crítica a Cuello es más grande, porque a Cuello le han dado un montón de oportunidades. Cuello tiene muchísimas chances. Cosa que Barrientón no, Pérez Casano, Moreno, no se pueden excusar quizá en esa cuestión de que el técnico no lo chance. Es cierto que ese ratito que entraba Guido no cambiaba el partido. No, 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 incluso por ahí entraba. No tenía ni un solo partido. Pero los mismos jugadores, viste, que te dicen, no, pará, dame un tiempo completo. Es entendible. En este caso puntual de Guido, pero tantos otros futbolistas, uno que hasta incluso juega acá en un tornadito de acá a la vuelta, si uno no juega, pierde el rodaje, pierde la confianza. La cabeza del jugador es importantísimo. Y si vos le das 10 minutos y en esos 10 minutos lo exigís entrando con un partido caliente, con un ritmo ya por ahí, esa vorágine del propio partido, y necesitas que el jugador te resuelva, es más difícil. Más cuando al jugador no le sale y la gente lo critica. Y más grande debe ser la frustración en un Mainero o en un Romero. Que esos dos gringos tienen que ser los primeros refuerzos de los jugadores que vienen. Porque el equipo 6 de la rota consecutiva y entran un ratito y dicen, pucha, yo tendría que estar jugando, no sé, aportando más. Sí, está bueno lo que decís, Agu, creo que el chino y Guido tienen que ser los primeros refuerzos de instituto, y creo que el cuerpo técnico va a apuntar eso. Aunque cuando vino acá de Aboe nos decía, a mí no me importa cuándo llegaron los jugadores para ponerlos. Si llegaron hace un mes, llegaron hace un mes. En un contexto en el cual, y lo vamos a ver, va a ser complicadísimo este mercado de pases, ya lo están anticipando los mismos dirigentes y los encargados de traer jugadores, por todo lo que ya sabemos cómo se maneja a mitad de año, más en un contexto que va a ser tres meses de mercado de pases, del primero de junio hasta el fin de agosto. Insólito. Insólito y rarísimo. Bueno, no esperen, porque esto no es la play, que vas y buscas jugadores, me hace falta un 5, un 8, capaz que hay que poner una o dos balas bien puestas, y bueno, en ese caso vos, gringo, ¿dónde la pondrías la bala que tiene instituto? No sé, pero antes que nos vayamos, porque veo que ustedes son muy ofensivos, y no piensan en lo defensivo, cuando hablamos de Gracián y Tamini estaba ese grato, había inconvenientes a la vuelta, ¿se acuerdan? En el retroceso defensivo, aportó mucho, yo me quedo más con lo que aportaba en ataque, pero pensando en eso, el técnico también probó con Cerato ahí en la mitad de la cancha, cuando sintió que Mainero ese ratito no andaba, buscó con Cerato y puso una línea de tres, yo creo que ahí vino también algún inconveniente. Sí, Cerato lo hace jugar más que nada cuando pone esa línea de tres o de cinco. Que él es un volante disfrazado de lateral, y ahí esa línea de tres, parecido a Varinaga en Begrano. Bochy también sufrió mucho, allí me parece que cuando el instituto intentó ser más ofensivo, terminó a veces perdiendo esos puntitos que antes sumaba, me parece a mí. A mí me quedó en la cabeza con esa línea de cinco o de tres, depende de qué lado lo mires, me quedó en la cabeza el partido con Independiente Rivadavia, que para mí fue un partidazo. Y la Gloria lo jugó como debía jugarlo, y la verdad que fue muy interesante. Yo a Cerato me gusta mucho, sobre todo cómo pasa al ataque. Yo a Juan Franco por ahí lo veo más irresoluto en los últimos metros. Fíjense, es algo muy gracioso que yo lo observo en cada partido. Va, mete, se tira al piso, pone la cabeza. No quisiera que me marque Franco nunca en la vida. Te pega, te grita, te insulta, te mete. Después más bueno que el Quaker, no hay persona más buena. Pero el tipo te va a matar en todas. Llega al fondo y siempre hace. Una madre quiere tirar el caño, le sale mal y vuelve. O no termina en un buen centro. Entonces, eso creo que Cerato sí lo tiene. Pero en contrapartida, como decía el gringo, me da la sensación de que le cuesta en la espalda. ¿Quién cierra después? Porque está bueno, pasa Cerato y hay una opción más. Sí, sí, sí. Pero después atrás. Bueno, Hernán, estamos ya en la parte final del podcast. Le agradecemos a la gente de Veja Turismo por acompañarnos como siempre. Te dejo el cierre para que le pregunte algo a los chicos. No, no, imagino que, bueno, hablando también un poco con los jugadores en este receso, esto de cambiar el chip, de, digamos, volver a hacer un borrón y cuenta nueva. También hablábamos recién eso del sistema. ¿Cómo encarar ahora esta liga profesional después de esta seis derrotas? Que, bueno, todos la quieren olvidar. Pero, ¿cómo se encara esto? ¿Qué sistema elegirá Dabove? ¿Cómo armar el equipo para salir a jugar ese primer partido con Sarmiento de Junín? Para mí, volver un poquito a las bases y rearmar bien la línea de cuatro y poner adelante un equipo un poco más agarrido. Más sumador de puntos. En eso pienso yo. Por eso, si pienso en un refuerzo, que no le respondí, perdón, Agustín, pensaría en alguien laburador allí en la mitad de la cancha, que colabore con los bocci, con los Pérez Casada cuando le toque, con Lódico cuando tenga que volver un poquito, para que se suelten después otros. Pero yo traería un volante allí, laburante, en el medio campo. No, yo en mi caso, creo también que le hizo muy bien esta semana al equipo. Leí algunas críticas, sobre todo en redes sociales, de que por ahí lo comparaban con Independiente, que Independiente se queda afuera y el día siguiente Tevez los había mandado a trabajar. Sí, hubo alguna crítica por la licencia de unos días. Una semana fue. Entonces, digo yo, muchas veces la cabeza es tan o más importante que lo futbolístico en un plantel. En un jugador o en el grupo o en colectivo hablando. Y la verdad que creo, me da la sensación a mí, que hay que recuperar esa parte. La confianza. Recién hablaba Cholo de que se sentía por ahí un equipo vulnerable. Es recuperar esa confianza. A mi entender, Instituto no termina mal, futbolísticamente hablando, en los últimos dos partidos. Con River era un partido perdible, lógico, la jerarquía del rival es innegable y creo que te termina, me da la sensación a mí que pasando por arriba en el complemento, pero el primer tiempo había sido muy bueno de la gloria. Y con Barraca Central, ante uno de los equipos que con todas sus cuestiones de arbitraje, de ayudines y demás, es un equipo que juega bien al fútbol y que no por una ayuda de arriba termina llegando a cuarto de final. Y la gloria le pintó la cara, lo bailó, le mereció hacer tres o cuatro goles allá. Y por cuestiones del destino, de la suerte, de que en ese momento estás negado y la pelota pegada en el palo y salía, se termina trayendo una derrota. Pero no creo que estén mal las cuestiones. Todo tan negro, no veo todo tan oscuro. No está todo tan mal como pareció ese final. Tal cual, yo entiendo. El hincha te dice, perdiste seis partidos al hilo, hermano. ¿De qué me estás hablando? En los últimos 18 sumé cero y me quedé afuera de la Copa Argentina con un equipo que está último o en el fondo de la tabla de la B. Es cierto. Pero desde lo futbolístico uno intenta ser un poquito más frío a la hora de analizar y entender que no está todo tan mal como parece. Bueno, obviamente también hubo una banca muy grande de los jugadores para el técnico que obviamente sigue siendo Diego Daoé, más allá de esta tormenta. Bueno, Gringo, también has hablado, Nacho, también con los jugadores on y off también con ese respaldo, ¿no? Y creo que va a ser vital en esto, Abu, el comienzo de este campeonato. Recordemos que el torneo arranca, después corta para la Copa América sin esas primeras fechas. Daoé lo saca a flote y se va a quedar. Si le va a dar mal en esas pocas fechas, tiene después 40 días de instituto para buscar un técnico nuevo. Pero ojalá que le vaya bien a Diego. Los laburadores, buena gente, nos ha acompañado acá. Y tiene todas las herramientas como para poder sacar esto adelante. Y ha profesionalizado muchísimo esa parte del instituto. Nada en contra de Luquitos Bogaglio, que es otra gran persona y muy trabajador. Pero se notó la diferencia en el trabajo diario en lo que venía haciendo Bogaglio, Adabove y su cuerpo técnico. La verdad que creo que va a andar bien y ojalá así sea. ¿Se han sentido cómodo, chicos? Sí, muy bien. Un lujo. Hermosa es su segunda casa. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto, Chorito. Nos reencontraremos la semana próxima. Vamos a ver con qué invitamos. Sí, señor. Pero le agradecemos a los muchachos y los comprometemos. Otra vuelta vamos a invitarlos de nuevo. Cuando termine el año hacer un balance. Perdón por haber sido medio defensivo. Viste tres líricos. Digo, bueno, vamos a meter un cinco más. Ningún problema, gringo. Bueno, nos reencontramos la semana que viene con otro episodio de Mundo Gloria. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias.